Continúe el programa de la Cinco de Guineación, estamos aquí con el presidente del condado de Manhattan, Mark Levin. Mark, para la gente que no sabe lo que hace el presidente de Manhattan, ¿tú le puedes explicar a ellos lo que ustedes hacen? Bueno, primero que nada, qué feliz se siente aquí estar en la Sexta Avenida. Un día tan lindo como este, celebrando nuestra comunidad dominicana. Yo como presidente del condado de Manhattan, que es el corazón de la comunidad dominicana en Estados Unidos, mi papel es como un ejecutivo para el condado, como un alcalde, pero para el condado nada más. Pero ustedes no tienen nada legislativo. Yo puedo presentar proyectos de ley, no tengo voto en el Consejo Municipal. Tengo mi presupuesto de inversiones capitales y tengo mucho poder sobre las calles. ¿Tiene influencia? Sí, exacto. Ahora, ¿tú nos puedes explicar por qué es que tú estás en favor de hacer una línea de bicicleta en el West Side Highway? Con toda esa congestión que hay, si ustedes quieren añadir eso. Claro, porque hay un camino ahora para peatones, los que están corriendo, para bicicletas. Un camino muy estrecho que se llena demasiado, muy peligroso. Queremos expandirlo un poco para que las bicicletas eléctricas, de los que están haciendo un tren a domicilio, puedan tener su propia área sin tener que tener conflicto con los peatones. ¿Usted está en favor de ese impuesto que le van a implementar a los choferes de 23 dólares si bajan de menos a las 60 de la calle? Sí, porque realmente ese dinero es para invertir en los trenes subterráneos. La congestión en esta área de Manhattan es que no se puede pasar... Pero ellos dicen que ustedes fueron los que lo causaron, esa congestión, por reducir la calle y poner cosas de bicicleta. Bueno, yo empecé en enero, así que... No, pero tú eres responsable, tú lo estás apoyando. Bueno, yo apoyo a toda la forma de transporte, sea en pie, en ruedas, en carros, en autobús. Menos en carros, porque ellos pagan los impuestos, ¿verdad? Bueno, sigamos con el desfile, pero encantado de verlo siempre. Oh, otra cosa. Sí. Tú estás diciendo que tú eres dominicano, pero ¿qué pasó cuando el podeguero José Alba tuvo un problema y nadie lo estaba dependiendo? Yo no te vi a ti dependiendo a ese dominicano. Bueno, hay que dejar al proceso jurídico seguir su onda y en este caso hicieron lo que tenía que haber hecho. El resultado fue favorable, así que estamos contentos. Bueno, hermano, good luck and take sal off for being on the show. Be safe. Siempre. Siempre.